¡Pagianito! ¿Somos los que nos están viendo a través de la página de Sonido Serrera? ¡Sí, Salay, con tu suiz! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Zapateo! 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 ¡Ahora! ¡Con las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Chelitos arriba! ¡Rico Azaray, para ti, volá! ¡Vamos, Manuel! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Somos tú, soy! ¡Sinzo Nieves! ¡Y la dirección musical! ¡Los cantamos a ver ahora! ¡Noches, escueras y lloramos! ¡Cómo dices! ¡Llegas, escueras y subiendo! ¡Y recordando en el pasado! ¡Todo lo que hemos vivido! ¡Quiero volver a disfrutar! ¡Sácame del cine! ¡Quiero volver a disfrutar! ¡Sácame del cine! Lo olvidaré, lo olvidaré, y nunca más lo buscaré Lo olvidaré, lo olvidaré, y nunca más lo buscaré Para mi amigo Manuel, gracias a Manuel estamos aquí Gracias Manuel por el pulsito, la cervecita, la gaseosita, por el agüita Una mano arriba, los brazos arriba, suelita arriba Salvanos todos para las cámaras de América de la Televisión, todos salvanos Salvanos, 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 salvanos Somos tus ingenieros, arriba los niños Y nos cantamos ahora, vamos Manuelito, cántalo Manuel No sé si te voy a iniciar, si lo que quieres saber Lo escucho Recuerda con el canción, todo lo que más te digo Quiero olvidarte, se corte de ti Quiero olvidarte, se corte de ti Yo olvidaré, yo olvidaré, y nunca más lo buscaré Yo olvidaré, yo olvidaré, y nunca más lo buscaré ¿Dónde está mi amigo Gregorio? ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Y los valores dónde están! ¡Los bajamos todos! ¡Ahora! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Arriba! 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 ¡Juntos ya! ¡Arriba! ¡La valla, cochilla, garro! ¡Arriba la valla, cochilla, garro! ¡Dónde está la valla de paz! ¡Y arriba la valla de paz! ¡Ájale! ¡Lo ganamos un ver! ¡No está en la extinción! ¡Arriba! 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 ¡Arriba los pinos! ¡Lo ganamos! ¡Todos! ¡Arriba! 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 ¡ Seguro pelarines haciendo la sopa Seguro pelarines haciendo la sopa A quién le ha dicho ceviche de pasta Todos los borrachos se paren comiendo A quién le ha dicho ceviche de pasta Todos los borrachos se paren comiendo Todos los borrachitos, te paran con el dedo Todos los borrachitos, te paran con el dedo Ahora, bajito, 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 ahí Está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando, está bajando Ahí Así, así, así Es el bajito, es el bajito, es el bajito, es el bajito, es el bajito ¿Dónde tiene miedo? ¡Dale! Dile, si lo encontraste ¡Dale! Otra voz mejor que yo, dime si me encontraste Otra voz mejor que yo, que lo sé encontrar Si lo llame de verdad, hasta mi vida te di Y todo es por amarte a ti ¡Dale! Dile, si me encontraste Otra voz mejor que yo, dime si me encontraste Otra voz mejor que yo, que lo sé encontrar Si lo llame de verdad, hasta mi vida te di Uno es por amarte a ti ¿Femilla de paz? Se Engageó, Troja, 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 cent 14 Dime si me encontraste Otro amor mejor que yo Dime si me encontraste Otro amor mejor que yo Que me sé encontrar Si lo que a mí de verdad Esta mi vida te di Y todo es por amarte a ti Dime si me encontraste Otro amor mejor que yo Dime si me encontraste Otro amor mejor que yo Que me sé encontrar Si lo que a mí de verdad Esta mi vida te di Y todo es por amarte a ti Y yo quiero que me mande Los ojos solteros Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Esos zapatos, zapatos, zapatos Esos zapatos, zapatos, zapatos Esos zapatos, zapatos, zapatos La vueltita, Ruth Y ellos son las de la vueltita La vueltita que tanto ensaya ¡Jale, jale! El amor que me prometiste, solo te va a dar la intimidad, recuerdo a mi magolía, cuando te diré con otro amor, tu pasión es olvidado, quizás jamás te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, el amor que me prometiste, solo te va a dar la intimidad, recuerdo a mi magolía, cuando te diré con otro amor, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión es olvidado, solo te voy a dejar, tu pasión El amor que me prometiste Solo me da la libertad Recuerda el día y el día Cuando te vi con vuestro amor Que pasas en la escondida Y yo no me amaste de verdad Que pasas en la escondida Solo te vayas con mi amor El amor que me prometiste Solo me da la mentira Recuerda bien la comida Cuando te vi con vuestro amor Que pasas en la escondida Y yo no me amaste de verdad Que pasas en la escondida Solo te vayas con mi amor Y las solteras dónde están Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Y arriba los pinos Los pinos, los pinos arriba Los pinos, los pinos arriba Los pinos, los pinos arriba Vamos 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 Si te sufrirás noticia con tu amor En mi alma no estás Si te sufrirás noticia con tu amor De tenerte para ser tu amor Te amo, mi amor, te amo Te amo, te amo Te amo con dolor en mi corazón Y yo no sufrirás sin tu amor Y yo me moriría por tu amor ¡Gárate! ¡Sí, sí, sí! ¡Se volteó, se volteó, se volteó, se voltea! ¡Se volteó, se volteó, se voltea! ¡Así, ahí, así! ¡Ahora! ¡Y da de otra vuelta! ¡Sí, da! ¡Date de otra vuelta! ¡Sí, da! ¡Hace una vuelta! ¡Sí, da! ¡Dónde está la comisión de paz! ¡Arriba los brazos! Si te sufrirás noticia con tu amor En mi mente, en mi alma no estás tú Si te sufrirás noticia con tu amor De tenerte para ser tu amor Te amo mía porque te amo mía porque te amo Te amo con dolor en mi corazón ¡Vamos, babies! Y yo no sufriría sin tu amor ¡Vamos, Yoni! Y yo me moriría por tu amor ¡Vamos, Yoni! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Somentú, sui! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos más! ¡Vamos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos, amigos! ¡Arriba todo el mundo! ¡¿Dónde están los cerveceros?! ¡Arriba los botellos de cerveza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!